¿Qué condiciones debes cumplir para acceder al complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar? Las y los empleados ya tendrán pensiones del 100% del salario medio del último año desempeñado. Según el informe del IMSS, entre el 2 de mayo y el 14 de junio se recibieron 335 solicitudes de pensiones de vejez, de las cuales 249 recibirán el complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Durante el 1er julio de 2024, se comenzaron a proporcionar los complementos de pensión a las personas que, desde el 2 de mayo de este año, hayan iniciado el proceso de su pensión y cuyo monto a pagar sea inferior a su último ingreso. A continuación, nos presentan los requisitos necesarios para acceder al complemento de Fondo de Pensiones para el Bienestar. Las y los empleados que estén en proceso de obtener su pensión no deben llevar a cabo algún procedimiento adicional para recibir el complemento, solo será necesario llevar a cabo el proceso habitual, señaló Bertha Alcalde, directora general del Issste. Se aplica tanto a aquellos trabajadores que estén afiliados al IMSS como al Issste, quienes al llevar a cabo el procedimiento para obtener su pensión serán notificados y son o no beneficiarios del complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Esto se llevará a cabo en función de la información laboral que los centros de trabajo tengan registradas. Para obtener el complemento solidario del Fondo de Pensiones para el Bienestar, no necesitas realizar tareas adicionales. Acuda a una de las más de 1.400 ventanillas únicas ubicadas en las unidades de medicina familiar y en las subdelegaciones del IMSS, en los centros de servicio del Infonavit, se hizo hincapié en un video difundido en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para aquellos que pertenecen al Issste, podrán examinar este asunto en las oficinas de la representación de este instituto. Además de brindarte asesoramiento acerca del Fondo, en estas ventanillas se realizará el cálculo del complemento de pensión y se realizará el pago. ¿De qué manera funciona el complemento de pensiones? El complemento de la pensión del Fondo posibilita que los empleados que se pensionen bajo el sistema del 1997, Afores, obtengan hasta el 100% de su último salario como monto de jubilación. Lo anterior, debido a que con el dinero que se deposite como parte de las contribuciones obligatorias en las Afores, apenas sería posible que las personas recibieran pensiones del 60% de sus últimos ingresos. A partir del complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar, alguien que aún tiene 10.000 pesos y al tramitar su pensión, se percató de que, debido a los recursos acumulados en la Afore, solo alcanzará 6.000 pesos como pensión mensual, el fondo le proporcionará los 4.000 restantes para que reciba el 100% de su último ingreso. Durante la conversación mañanera, Zoe Robledo, líder general del IMSS, señaló que las personas interesadas en el seguro social estarán dispuestas a realizar trámites en 1.537 lugares del país, los cuales se encuentran en 1.404 unidades de Medicina Familiar, UMF, y en 133 subdelegaciones del IMSS. Se comunicó que también se encuentra disponible la aplicación Mi Pensión Digital, a través de la página web tspi.imss.gov.mx, donde las personas pueden obtener información, conocer los trámites y determinar si forman parte del universo de beneficiarios del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Según los datos del IMSS, entre el 2 de mayo y el 14 de junio se recibieron 335 resoluciones de pensiones de vejez debidas al amparo de la Ley del Seguro Social de 1997, de las cuales 249 reciben el complemento a su pensión. El 99.2% se llevará a cabo mediante una Afore, además de dos casos de renta vitalicia. El costo medio del complemento es de 3.975 pesos y la tasa de reemplazo aumentó del 57 a 96%, señaló Zoe Robledo. ¡Gracias! ¡Gracias!